Hey mi gente, bienvenido a su canal Superación Personal RD Yo quiero que tu me contestes esta pregunta, si es falso o verdadero Con respecto al tema de que la pobreza está en la mente Cuando te hablan de pobreza, que es lo que te llega a la mente Pero antes de que tu me contestes esto, yo quiero que pienses en esto Piensa en toda aquella persona que hace enfrente ante grandes gastos En la cual no pueden terminar la construcción de una casa Piensa en todas aquellas madres que tienen que ir a dos y a tres y a cuatro supermercados Para poder estirar el escaso presupuesto que ellos tienen destinado a comida Piensa en toda aquella persona que no cobran lo suficientemente Para poder hacerle frente a los gastos que son necesarios para poder sobrevivir Piensa en los miles de autónomos que trabajan sin cobrar cada mes Piensa en cada niño, cada mes que no prueban nada más que la comida básica y económica Estaremos tomando a dos personas como modelo para que nos puedan contestar esa pregunta De que si realmente la pobreza está en la mente Y hoy nos encontramos con Eduardo Reynoso, quien nos estará contestando la pregunta Dime Eduardo, ¿qué te entiende por la pobreza militar? La pobreza mental es aquello en el que tú te focalizas Y después piensas que no lo vas a lograr Si no logras tu pensamiento, lo que tú quieres Si te enfocas en algo y no lo logras, eso es una pobreza mental Bien, yo creo que sí Entonces, ¿qué hay con aquellas personas que relacionan la pobreza mental? Como por ejemplo, en aquellas personas que trabajan y trabajan Pero no tienen el dinero suficiente para poder suplir los gastos Eso lo podemos llamar una pobreza mental No, pobreza mental no va con lo que tú ganas La pobreza monetaria es una y pobreza mental es otra Y estas fueron las palabras de Eduardo Reynoso con respecto a la pobreza mental Continuamos, nos encontramos con el joven Raúl Quien estaremos haciendo la misma pregunta ¿Qué tú entiendes con respecto al tema de la pobreza es mental? Bueno, yo diría que la pobreza no es mental Porque hay personas que tienen deseo de avanzar Tienen deseo de crecer Pero no tienen los recursos ni siquiera para empezar a crecer Entonces, en mi opinión personal Yo diría que la pobreza no es mental Con respecto a aquellas personas que trabajan Pero que tienen tanto gasto Y el dinero no les es suficiente para poder sobrevivir A eso también le llamamos pobreza mental Bueno, tampoco le llamaría pobreza mental Yo le llamaría desorden económico Hay personas que no saben organizarse económicamente O sí, tal vez es una pobreza mental de otra manera Pero hay personas que tienen muchos gastos Y ellos cobran su dinero Pero en realidad lo que ellos no saben es cómo administrar Entonces, yo no diría pobreza mental Yo diría malos administradores Y ahí está su respuesta Te tengo una segunda pregunta ¿Qué emociones debe una persona sentir ante la pobreza? ¿O cuáles son las emociones o síntomas que la persona presenta? Yo te voy a leer algunos que pude encontrar Las personas sienten desesperación, frustración, rabia, ira, indignación, sufrimiento, dolor, depresión, desesperación, miseria, melancolía, desilusión, disgusto, culpabilidad, vergüenza, pesadumbre, remordimiento, aislamiento, abandono, soledad, nostalgia Derrota, horror, pánico, ansiedad, nervio, tensión, malestar, preocupación, angustia, culpa, decepción, desaliento, odio, furia, cólera, amargura, rencor, sentimiento de vergüenza En fin, muchas cosas se puede sentir La pobreza es un problema grave, muy grave, muy serio La cual impide que una persona pueda crecer, pueda avanzar Y lo que te puedo decir Para llegar a algo en la vida se debe luchar El punto que nosotros como seres humanos sabemos cuáles son los requisitos necesarios para poder avanzar en la vida Sabemos que la pobreza es un obstáculo que impide que el ser humano pueda avanzar Y por cierto, si aún no te has suscrito, este es tu momento que es gratis Suscríbete para que puedas recibir más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!